Bueno, vamos a hacer unas guiozas de langostinos vegetales y le vamos a meter caña con nuestra salsa americana, esa que nos ha sobrado del primer plato. Cuando hagáis salsa americana, haced cantidad, porque ya os digo yo que le vais a encontrar muchos usos. ¿Vamos al lío? Venga. Tenemos aquí unos cuantos langostinos. Pondremos una docena, 16 langostinos, dependiendo del tamaño, pero bueno, que el protagonista sea el langostino. Aquí tenemos nuestra salsa marinera, maravillosa. Obleas de guioza, que lo podéis encontrar en cualquier superasiático y si no, pues cogéis unas obleas de empanadilla clásica de toda la vida. Y luego los vegetales van a ser col, cebolleta, limón, pondremos la ralladura que le sienta muy bien, aceite de sésamo, pondremos un poquito, no todo el que hay ahí, salsa de soja, jengibre, ajo, zanahoria y cilantro. Y los copos de puré de patata son para aglutinar todo, porque todos esos vegetales sueltan líquido y al final la guioza sufre. Y nosotros con ello. Vamos a ello. Necesitamos lo primero de todo, ponerlos en las pilas y vamos a hacer un picadillo de vegetales, que además me gusta especialmente hacerlo con la picadora de la pradera. Lo que se puede. Por ejemplo, la cebolleta no. La cebolleta no se pica bien en una picadora. Para nada, de hecho. Lo que haces es tener trozos muy grandes, otros muy pequeños, le sacas el zumo a algunas partes, con lo cual te queda un líquido ahí bastante feote. Mira, se me han cruzado los cables. Esto suele pasar. Cosas que pasan. Quiero ponerlo aquí, lo he picado, y para eso tendré que pasarlo primero por la picadora. Entonces hay veces que me trabo. Decidme, por favor, que a vosotros también os pasan estas cositas. Y así me consoláis. Muy bien. Además ponemos la zanahoria, que también es una cosa que se pica a las mil maravillas. Muy bien. Una zanahoria. Perfecto. Ahí lo tenemos. El ajo y el jengibre, lo que vamos a hacer es rallarlo, pero ya lo ponemos aquí y que se nos mezcle. Entonces cogemos dientecito de ajo. Recordad que cuando rallamos, los alimentos como el ajo y el jengibre tienen muchísima más potencia. Entonces, medio diente de ajo, suficiente. Si lo picáis, poned el diente entero. Venga, y por aquí, rallamos jengibre. Vamos a poner más cantidad que ajo. Ahí lo tenemos. Ponemos más o menos triple de jengibre que de ajo. Y esto lo ponemos por aquí. Y además, vamos a ponerle los langostinos, que también se pican muy bien. Entonces vamos a coger por aquí y vamos con la operación langostina. Lo que tenemos que hacer, sobre todo, es aprovechar también cabezas y cáscaras de los langostinos. Que luego eso nos puede dar sabor, por ejemplo, a otra salsa americana. Para hacer el caldito de pescado y marisco. ¿Por qué no? Así que cogemos por acá y vamos pelando. Muy bien. ¿Quién nos lo iba a decir, eh? Que el pescado y el marisco iban a estar? Pues fíjate, es que esto es una locura. Entre algunas cosas que han subido por la sequía, algunas cosas que han subido por la guerra, algunas cosas que han subido por el precio del combustible, de todo lo que hace falta para traerlo de muy lejos. Y otras cosas simplemente porque hay gente que se quiere aprovechar de todo y lo que hace es especular simple y llanamente. Y esto está pasando con muchos alimentos porque es una vergüenza. Y deberíamos plantarnos y decir, sí, ¿esto me haces? Pues ya veremos si sigo consumiendo lo que me das. Pero es que es así. Bueno, pues entre unas cosas y otras, el carro de la compra está impracticable. Así que, por favor, pescado y marisco. Vamos a comerlo, que encima es súper sano. Vamos a intentar que sea sostenible. Vamos a intentar consumirlo de temporada, que para eso tenéis unas maravillosas tablas en internet de cuándo toca, en qué mes del año toca cada pescado. Y si tenéis un pescadero majo, como tenemos la suerte de tener en la pera limonera, pues le preguntáis que os lo va a decir y ya está. Y os aprovecháis de eso, ¿vale? Así que ya lo sabéis. Entonces, intentad no dejaros tomar el pelo, aunque al final resulta difícil porque caes tarde o temprano, pero bueno, ya sabéis de lo que estoy hablando. Supongo, ¿no? No estoy hablando en clave. Cogemos por acá y ponemos los langostinos. ¿Cuántos hemos puesto? Seis langostinicos. Vamos a poner alguno más. Dejadme un rato. Anda. Que voy a pelar seis langostinos más. Y tampoco tiene mucho aliciente verme pelar langostinos, ¿no? No hay gran cosa que aportar. Ahora ven. Venga, ya lo tenemos todo y lo tenemos todo ahí metido. A ver, tampoco tiene que rebosar, pero lo bueno de estas picadoras, y no me canso de decirlo, es que puedes agitar mientras picas y se remuelve de maravilla. Mira. He guiñado un ojo. Ya sé que parece que me ha dado un tabardillo. Es que no sé guiñar el ojo. Mira. Parece que me ha dado un paraliso. No sé bajar el párpado. Tengo que subir el pómulo. En fin, parece que me ha dado un tabardillo. Vamos a dejarlo ahí. Tenemos picado todo. Ya habéis visto que es fácil. Imaginaos, no digo nombres, pero imaginaos hacer eso con un robot de estos gigantescos, carísimos. Sigo sin decir nombres. No podrías, porque esto se quedaría al fondo y no habría manera. Tendrías que abrir, remover, ahí sacarlo todo. Nada, imposible. Ahí o picas 20 kilos o no puedes picar estas pequeñas cantidades. Así que, amigos, de vez en cuando hay que decir que no lo más caro es lo mejor para algunas cosas. No por ser más caro es lo mejor. Muy bien. Tenemos aquí este picadillo. Los langostinos tienen una propiedad y es que tienen una proteína que cuando tú trituras aglutina. Fijaos que se queda. Con esto podrías hacer unas albóndigas, podrías hacer unas hamburguesas perfectamente y quedarían espectaculares. Pero no queda ahí la cosa. Como el cilantro, no lo podemos picar. Con el robot lo que vamos a hacer es picarla a cuchillito. Cogemos por acá y picamos bien finito. ¿Os gusta el cilantro? A mí me apasiona. Así que le voy a poner una cantidad generosa. Ponemos por acá. Si no os gusta, mira, no le va a sustituir como el sabor, pero el perejil, al ser guiozas con salsa marinera, le van a ir muy bien. Salsa de soja, pimienta negra como si no hubiese un mañana, ahí estamos iranzo, dale caña. Muy bien. Ponemos también aceite de sésamo. Me lo han puesto complicadillo, a ver esta taza. Buf, ay, justito, es que hay que poner muy poco, muy poco, muy poco, o se te va, el sabor solo sabe a eso. Muy bien, y por aquí ponemos ralladura de limón para perfumar el conjunto. Lo tenemos todo. Muy bien, listo. Y ahora lo que vamos a hacer es coger un tenedorcito, mezclar tranquilamente y prepararnos para la operación guioza. Madre mía, qué bueno va a estar esto. Y con salsa marinera. Vamos a hacer las guiozas, vamos a guiozar. Perdón. A mí me ha gustado mucho el chiste. Si no os ha gustado a vosotros, es porque no tenéis sentido el humor. Lo que tenemos que hacer es coger las obleas. Estas son más pequeñitas de lo normal, pero casi me parecen más cookies. Llevan más trabajo, obviamente, porque hay que hacer más para quedarte saciado, pero, mira, más cookies que quedarán. Mojamos solo el contorno. Venga, voy a intentar que aprendáis a hacer el pliegue. Igual sabéis más que yo, pero bueno. Yo voy a enseñaros el pliegue que me sale así más cookie, que parecen como vieiras. Venga, pues vamos a intentar hacer ese. No llenéis demasiado, la masa, porque si no rebosa y es imposible atinar luego. Venga, perfecto. Esto por aquí, un poquito más llenamos esta, lo tenemos listo. Una vez que lo tenemos, con la guioza húmeda, juntáis solo el medio. ¿Vale? Cerráis una media luna, pero solo uniendo el círculo, la parte central. Y ahora vamos haciendo plieguecitos. Así. metéis y apretáis, metéis y apretáis, metéis y apretáis, metéis y apretáis. ¿Veis? Este ya está. Y ahora nos queda la otra mitad. Pues vamos a ello. Metemos y apretamos, metemos y apretamos, metemos y apretamos. Y así lo tenemos. Luego, apretáis un poquito más y mira qué cosa más cuqui. ¿Verdocuji? Que es una cosica muy bonita. De estas se puede comer una docena tranquilamente, pero bueno, vamos a hacer una tapita, un entrante. ¿Nos parece? Que también mola. Venga, vamos a hacer las otras un poco más rápido que se puede. Esta por aquí y esta por acá. Perfecto. Bueno, hay que ver a los asiáticos haciendo estas cosas. Como cuando se especializan en algo nos dan mil vueltas, ya lo sabéis. Pues hay asiáticos, cocineros asiáticos, expertos en pliegues de guioza. Y te pueden hacer auténtico origami. Ahí lo tenemos. Muy bien. Vamos al lío. Vamos a hacer las guiozas. Tenemos la cazuela, una sartén que hemos precalentado. Aceite de oliva virgen extra. Ja, ja. De esto no tenéis vosotros. Bueno, al precio que va, nosotros a este paso no sé qué va a pasar. Venga, ponemos por aquí las guiozas. Y tiene que crepitar. Es muy importante. Vamos a hacer la doble cocción. Que es que hacemos a la plancha y hacemos al vapor. Muy bien. Ponemos por acá. Cuando notemos que esto se queda crujientito, vamos a agregar el agua. Ahí está. Agua que está templada, no la pongáis fría porque os vais a cargar la perola. Y antes de echar el agua tenemos que mirar a ver cómo va la cosa. Mirad. Ahí lo tenemos. ¿Lo veis? Empieza a quedarse doradito. ¿Lo veis? Crujiente. Bueno, pues este es el punto bueno. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tapadera para protegernos. Agua. Tapamos. Y cuando se evapore, ¿qué habrá sucedido? Se habrá cocinado la pasta de la guioza y lo de dentro. Emplatamos, comemos. Ya está. Ya las tenemos aquí. Todas enfiladas. Todas con la base tostadita, tostadita, que esto es la clave porque, claro, por arriba se quedan blanditas con la textura de la cocción pero por abajo están bien crujientitas. Así que vamos a poner cuatro guiozas en formación. cogemos nuestra salsita marinera y ta-ta-ta-ta-ta-tam. Bañamos un poquito. Venga. Perfecto. Además, rematamos la jugada. Repetimos. Pero es que lo está pidiendo a gritos con un poquito de sésamo y una vez más. Son sabores que no molestan. ¿Vale? Un poco de tallo de cebolleta picada bien finita. Mira qué cosa más linda. Ahí lo tenemos. Cuanto más fina lo picas más rica sabe. Muy bien. Unos aricos y lo tenemos. Y ahí está. Cuando saquéis esto a la mesa aparte de que os van a aplaudir decid tened mucho cuidado porque esto por dentro is lava. De verdad, es una pasada lo que quema así que ya sabéis avisad de que va a quemar que no se lo lleven a la boca. Yo creo que ya ha pasado un tiempo prudencial. Mmm. Mmm. Impresionantes. No dejéis de hacerlas, por favor. Guiozas de langostinos con salsa marinera. Mmm. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!